¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sandwich! ¡Un peso de carne de cerdo! ¡Y queso! ¡Super light! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, live.pf, estoy de unos 10 minutos Tramposos Ya, Wind Capture De... Lo de zona... Ah si, de... Región 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 Stop view, start streaming Video capture device Hola Aló Todavía, todo este rato se te ha escuchado como con... Oído Sonidos extraños, alienígenas Galaxias Dejanas Dimensiones desconocidas Pero tu voz, no es poco Realmente ¿Vale? ¿Cómo van a qué? Dejimos Y Tienes la ganancia Mira, yo estoy listo Yo vuelvo Yo igual ¡Gracias! 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 Ya. Cosas que tengo que advertirles, que vivimos con Nirvana. El juego tiene continuos limitados. ya son tres no sabemos que son continuos limitados y que lógicamente se los pierdes todos por al principio y no hay paz no hay paz como? si perdes las tres vidas empezas desde el principio del mapa o desde el mapa uno no sabemos vimos solamente los comentarios de las caderas y creo que no había un un FAQ eso un FAQ decían eso que si saqué 50 monedas te iban a dar un un continuo yo estoy oyendo que parece que hay como bolsas de monedas también como que hay monedas sueltas y hay unas monedas que son como bolsas de monedas que esa tiene sentido tratar de agarrarlas ajá así que yo creo que vamos a perder varios continuos que loco yo sé que está haciendo stream Alfredo pero si nos line no registra que está haciendo stream puede ser porque no hay compatibilidad con hitbox claro exactamente es por eso como ¿estás listo? eeeh a ver a hacer el amor jajajaja claro arjornner todavía te escucho puro ruido yo no estoy hablando con eso con eso debería escuchar ahora 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 sabré que arjornner está haciendo stream el stream el streaming el streaming el streaming ¿cómo se conecta esta güeya? dicen que el juego es difícil pero con Alfredo nos terminamos tintín esto no es nada no puede ser más difícil que tintín es imposible ya llegará tu día mi hermana de conocer a tintín ¿qué fue? creo que era así a ver conectar conectar ¿qué fue? jajaja de fenomenó jajaja 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 conectar jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 si tu lo hizo yo te creo como puedo ser tan estupido traen el banco el trinquivo 100% ya ah porque después tiene el sadoken contra los jefes o eso me imagino claro es más rápido 100% claro si es que igual hay que tener un poco de precisión para ser el adoken por ejemplo contra la araña la araña siempre es problemática como nirvana lo puede activar muy bien y no me sale seré muy y no pongo el trinque ok voy a resetear voy a poner esta hasta que termine en aceleramos parece que el Axel se no va a unir se metió al canal buena 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 se le había olvidado ahora debería de vuelverse bien y no debería de caerse estoy en el en el Los Angeles los angeles california y me salió por ese va eso estoy esperando carlitos ya entonces ahora necesito buscar este control marino es rosadito es rosadito blanco funciona ahí bien no te va a tirarte a la muralla ya ya como se llama el protagonista de pitfall no sé como se llama no vamos a leer Luis Luis Fernando a ver estoy ah harry harry venga harry harry junior es hijo del harry original del primer pitfall de harry son algo así algo así tiene pinta de parecerse a harry como Diana Jones dice que se quería bañar relax quería bañar quería estar la cicalaba toda la race una cicalaba la la fina elegante venga el burro ya me va a hacer cara ahí eso funciona si funciona eso funciona ahora va a venir vana tú ves tú ves con mis gasto original alfredo te conté que yo chule mi güí para no apretar el botón cuando enciende si me lo contaste dijiste que era muy flojo pero que te encantaba tener tu güí enchulada con desnudo que me muere tres días pas claro si tú piensas el ahorro de tiempo de un año de todas las veces que no tienes que presionar es ganando tiempo todavía no no ganas tres días las matemáticas todavía no si yo en mi cabeza estoy pensando ya no puede ser peor que tinte ni esperanza no puede ser peor que tinte ya mil van a estar listos y es ahí ya le voy a preguntar al axel últimas y una sombra chiquita oh oh se pidieron a papá oh lo abdujeron man la media tiene la novena pongan punto reír mientras ya arrancando como yo yo sub le va a bajar buena la televisión viendo el demo que sale parece que uno puede cargar una piedrita que tira y Harry como que le da vueltas así Harry el indio au our 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 bien o no ah también no sé si que va a jugar ese lobo cualquier pigui sobre ahora a ver acabo de tomar los tiempos del world war de street fighter 2010 y por qué está hablando de eso si le estamos preguntando si le andaba la luz a ver a ver si no a ver no 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 como el diri que dijiste con su vida? vamos a empezar, no creo que sea una final no tiene pinta de... esta esta bien, esta bien dice no creo voy a poner punto rey entonces ya en entonces en HAT no, normal y empezamos en STAT si en STAT ya ya funciona, cuenta tu 5, 4, 3 2, 1 ya 6, suerte tiró un boomerang y es como un arma especial noto bien la arena esa se muestra igual el tiro hay un salito de moneda papá hola un boomerang papá, papá, látigo látigo dale con látigo ¿cuál es mi energía? el cocodrilo, si si te muerde dale choqué con un ángulo no conchomadre conchomadre ah conchomadre, perdió una vida un mono un mono ah perdido, oiga no, voy a empezar otra reiniciar ah perdón, prendo después mi consuelo el físico hay una moneda ya Quiero monedas Quiero monedas Llegué un checkpoint ¿Ese como totem? ¿Parece o qué? Ah, me caí Esa hueá te parece a la hueá que salía en... Un programa de concurso Ah, me... ¿Viste que hay 3 friends donde salía como un totem Puleado con galletas? No ¿Quieres que los terminaba matando a todos? ¿Eh? Uy, estas cosas... Estoy como en unas lenguas Me perdi No sé para dónde ir Ah, la espiente me tiró un pollo Conche, no hay cabalito No sé para dónde va a avanzar Jajajaj Ah, pero... Creo que es a la izquierda que va a avanzar el día No sé, ya sé para dónde Pro, checkpoint A ver Con Select se cambian los proyectiles Es como el Hardware Game Ay Ay Ay, güey Baja po Eso, perfecto Piede sin armas ¿Y a qué le tiraste todos los pelitos? En la vida Ahí recupero piedrita ¿Qué tiene? Terrible indie monopuleo A un mono No voy a morir Yendo a buscar un corazón Get ready Get ready No importa Voy a ir a buscar el corazón Me regalaron Vamos Cinco monedas Me mató un Me mató un tigre Ahí, espera ahí arriba Forever young I want to be forever young Nada, comer el cocodrilo Nada, comer el cocodrilo Pura la wea Anillo culiado Puro bueno, un anillo Ahí llega la mitad ¿Puedo poner eso? No, una más El anillo De 10 monedas De 10 monedas De 10 monedas Se cayó alguien O alguien se mutió, no sé Hola, aquí está Koon ¿Cómo están? Estamos aquí jugando Sufriendo con los chiquillos Me perdí Me perdí Claro, le gusta eso Pronto, abajo, aquí Para la derecha Ahí está No Me van a escutar el cocodrilo Pá Oye, el weán se da mis azotas Me morí Una lengua Con sangre Me comió el cocodrilo Ahí se comió el cocodrilo Ahí hay esa energía Hay hartos checkpoints A ver A morir ¿Dónde voy? Get ready Ah, el tigre Sí, en el tigre Ahí No, el tigre está confiado Hay que saber La lengua con brillo La lengüita No, si está Me mató Mica, era una forma de matarlo más eficientemente Amigo tigre Tira el tigre Conchito madre ¿Qué es Freddy? Yo estoy spameando Pero no sé Si lo voy a matar ¿Qué es Freddy? ¿Qué es Freddy? ¿Qué es Freddy? ¿Qué es Freddy? Lo va a Conchito madre Oh, me tiró Se murió el tigre Tírale piedra Tírale piedra Hasta que se rompe Te deberías ganarle No, vale No, vale No, vale Tírale piedra Dale con el látigo Dale con el látigo Y si puedes tirarlo la bomba Mejor aún Voy a manifestar una bala ¿Eso está? Ahí pasa Y le tapa Ahí ¿Cómo te tiras las piedras? ¿Cómo te tiras las piedras? ¿Con el I? Cargay el I Como que tiras solamente las piedras No me cambia el Con el X Y el boomerang ¿Y con cuál se tira la bomba? Eso es lo que es donde no puedo Ah, tenis que cargar Mantén el I Manténlo apretado Y después el boomerang Va a empezar a A cargar No, porque hay una piedra como azul Que es súper poderosa Que no puedo ¿Va con el Z? Lo cambio pero no la lanzo O tengo que apretar el I Conchito madre Mataron Como que es culiao Dejate 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 de mí Puta la serpiente Buleaba Primer que una serpiente Escupiendo Ah, con el R Con el R se tira la bombita Si tienes que elegirla Y tratar el R Vamos Vamos a mojar Y Oye, hay una moneda Oye, hay una moneda Sí Están en los segundos ¿Verdad? Sí Sí, hay una moneda Creo que he visto los viajes Cuatro, vamos Conchito madre Me caí Y me salió A la verga ¿Lo más bien? ¿Pero todo va? ¿Lo más? Sí Hizo Hizo Uff Ah, rato el cocodrino Me comió Quiero ganar que el juego no tenga tiempo Y más encima tiene tiempo Vamos Harry Bacán ¿Cómo será la verdad? Cuando maté a un mono Papá Ay, Harry rebota en la pared ¿Eh? ¿Qué chorifera? ¿Qué chorifera ahí? Bueno Parece que se puede agachar y caminar A ver Un momento me agaché ¿Cómo mató? Primero checkpoint Vamos Son igual de pesados que los del ladrón No puedo tirar un mono Cuidado para llevarlo Una gráfica es juego súper bueno Sí ¿Cómo es el mono? ¿Qué hería? ¡Muere ese látigo! Hola Robin Ok, dude ¿Qué dijo este jugador? ¡Soy a ti gran palo! ¡Nada! Me dijo que... ¿Cómo estaba? ¡Coliet! 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 ¿Qué pasó? ¿Negrano? ¡Coliet! También anda del lado No sé cómo explicarlo ¿Por qué todo en este juego te pega y tan difícil de matar? ¿Tienes que jugar con el tema? No ¡No! ¡Te niego! En realidad es que hay que jugar calmado Lo que pasa es que... Todo me pega Todo me pega Puché ¿Cómo subo ahora? Yo no les pego Ah ya Hoy hay una cueva súper oculta que es Alejandro Guzmán No, me caí Muere, monoculeado No puede mirar hacia abajo ¿No se puede? ¿Se mantiene hacia abajo o no? Me caí No, no, mira ¡Qué concha de tu madre! ¡Me caí! Puta que soy un hueón ¡Wooow! ¡Ataca! ¡Ah, no tengo piedras! ¡No tengo piedras! ¡Me voy a morir! Yo tengo como 80 piedras ¡Qué concha de tu madre! Hay un anillo Puta, ¿por qué no sube? ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡No hay! ¡Salta! ¡¿Para dónde voy?! ¡Pero salta! ¿Por qué respawno? ¿Por qué respawno el amigo? ¡Toro respawnean 11! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Me caigo! ¡Harry, no te caigas! ¡Pero salta! ¡¿Dónde estoy?! ¡Volví al final! ¡Al principio era tarde! ¡Harry, por favor! ¡Mata al chimpancé! ¡Pero a los chiquillos no les gustó como ganan ¡No saben de musa! ¡No saben de musa! ¡Jajaja! ¡No saben nada estos cabros! ¡Pachito madre! ¡No! 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 ¡Odio estos bichos! ¡Los mosquitos! ¡Son odiosos! ¡Me mató algo! ¡No sé qué, pero me mató! ¡Vamos a ir por el de... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Pájaro! ¡¿Qué pájaro buleado?! ¡¿Qué pájaro buleado?! ¡Muere! ¡Muere! ¡¿Qué conchito madre?! ¡Ven para acá vos! ¡Cochito madre! ¡Cochito madre! ¡Arrancha! Arrancha tú ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Te caí! ¡Ugh! ¡De nuevo me caí! ¡Ah! ¡Sereeeena! ¡Jajaja! 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 Tengo que tomar esa vida. ¿Qué hice? Me traigo algo pero no sé para qué. Sí, caí. ¿Pasaste la tabla, güey? Una segunda. Una mina. Con esto. ¿Me puedo subir a la Donkey Kong? No, me caí. ¡Aaah! Hay que tener más opción. Ah, ya entendí. Aquí y acá. Tengo siete húmeras. Soy de la César. Tengo cuatro. Tengo siete pelotas. Tengo siete pelotas. Tengo siete pelotas. Mucho pájaro. Una P. Encontré una P. ¿Aquí será la P? ¿Dónde estoy? Ah, me ha costado la segunda tapa. ¿Tú qué? ¡Concho! ¡Suélteme! ¡Halo! ¡Halo, helo! ¡Halo! ¿La cuarta tapa? No, yo... no. Voy recién en la tercera. Voy en la tercera. Vas ganando, vas ganando. El limitado. El limitado. Si los pierdes todos, va a operar al principio. Con 50 monedas, puedes sacar otro utility. ¿Qué hice? De al principio. Este se llama... Harry. Ah, me mataron la rata. Supongo que es por Harrison Ford, ¿yo creo? ¡Aaah! Aquí voy yo. Vamos a mover el... ¿Dónde hay, creo? La segunda, todavía. Me he caído mucho. ¡Cochina madre! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. Cuando uno usa en continuidad... ...vuelve al inicio de la tapa. No, pero... Vi una vida. Vi una vida. La vi. La vi. Eh, rata juleada. ¡Aaah! ¡Arranca, Harry! No me puedo pescar eso. ¿Por qué? No puedo agarrarlo. Pero... Harry, por favor. Ja, 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 ja. Ya volví al inicio. Ya empezaron a enojarse. Me puedo joven. Harry, por favor. Ya, por ahí ya no... No puedo ir. Me quedé sin piedras. ¡No! ¿Por qué siempre me quedo sin piedras? ¡Ah! ¡Cómo me pega! De una palana. ¿Al principio a dónde fuiste la hirvana? ¿Dónde? ¿En la T? Eh... La... La... ¿No puedo progresar? Encontré una P. Me metí una cuestión, que era como un tarro que explotó. Y me metí hacia la derecha. Y ahí encontré una P. Y de ahí bajé. Y ahora estoy ahí. Me voy que mirando lentito. ¿Encontraste una P? Sí. No sé. No sé. Para dónde. Progresar. Me voy a matar. ¡Aaah! No es por acá. ¡Aaah! ¡Aaah! Para abajo. No, no es para abajo. ¡Aaah! Irvana al principio. ¿Para dónde fuiste entonces? Hacia la derecha. ¿Por ahí progresa? Hacia la derecha. Y ahí hasta donde hay unas ratas corriendo. Ojalá que no se acerquen esos murciélagos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ya! ¡Woohoo! Fernando, anda a Skate. ¡Oh! ¿Cómo avanzaste? Estoy dando vueltas en círculo, Fonsoy. Eh... Fui para la derecha, está el carrito. Y ahí... Una... Una perda. ¿Ya? ¡Ah! Avanzaste con el carrito. Sí. Ahí. ¡Ahí! Llevo. Había una vía. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Un Skate! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! Fue difícil, sabe por donde no tiene que ir Este juego me recuerda al mago y mar Oh, acá hay una vida y se intenta ahora Para allá me dice el compadre No No Por si Lagos Aléjese Suelta Me mataron Eso, Fernando Andanesgate Oh ¿De dónde es eso, Gonzalo? Es una nación de flema Una araña ¿Alguien te engaña? ¿Cómo mato las cosas cuando estoy en la cuerda? ¿Con el lático? Que tengo piedras ¿Pero con el A? Con el A Con el A No No Estoy atrapado Como otro universo ¿Estoy atrapado? ¿Estoy atrapado? No 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 tengo por donde seguir No puedo bajar No puedo subir No te pueden matar Si puedo, pero no creo que sea La solución No puedo, pero no puedo No puedo No puedo Jajaja, debe ser el final Crates Hay un bonus Un bonus No, en serio, no puedo Hay eso Hay cero, existe la vida cero acá No sé por dónde ir Va a tener que hacer reset La araña este pena La araña este pena ¿En serio no puedo progresar? ¿Y no me puedo matar? Jajaja, estoy atrapado ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Que soy espíritu Me maté solo ¿Y ahí ahora? ¿Dónde vienen? Si miras para abajo ¿Ah? Si dejas apretado abajo Si miras para abajo Ah, es que hay que hacerlo Roto Dejas que hacerlo apretado Depende del lugar Ah, no ¿No puedo salir? ¿No me puedo matar? ¿Me niego a hacer reset? ¿En qué escenario estás? ¿En el cuarto? Estoy en la tercera etapa Pero como que me caí Y no tengo como salir Soy como una... Pucha En un loop Infinito No hay loop Estoy encerrado No puedo avanzar Ni retroceder A ver que hay un botón Que no conozco, ¿no? Que no conozco, ¿no? De abajo Ah, no Javi Un escape Ah, el reloj de arena No hace que los enemigos se detengan ¿Vas a tener que hacer reset, vos? No sé Parece Ah, coche O sea Ahí no guardan Hay que poner las cuerdas Pues puede Pero porque me pega No me peguen No me peguen Yo no los quiero matar Yo no los quiero pegar a ustedes Ni hermano Voy a tener que cerrar De verdad Tengo 13 ¿Qué hice? ¿Qué hice? Coche, tu madre Tuve que hacer rentas, no pude salir Pucha, qué jona Bueno No sería la primera vez ¡Ay, todo de nuevo! ¡Me cago en el juego culiado! ¿Qué atacaron? ¿Los continúas? No, perdí una Perdí uno Voy a sacar ni una Y vamos a lanzar Ahora llegué a los ratones que duen por las cuerdas Que terrible Uno no quiere hacer nada Te pega A ver a ti, yo no puedo No hace tiempo yo eran bien conocidos por hacer Dúo con Midway para sacar a los mortals Como en los 90 Yo los conozco por dos tonijos ¿No? Uy, esos ratones de las cuerdas Oh Arráncate 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 Pero Harry 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 Oye ¿Cómo se matan los ratones que bajan por las cuerdas? Con piedrita Con piedrita Con piedrita Con piedrita Con piedrita Con piedrita ¿En qué mundo? En el cuarto ¿Qué le pasó? ¿En el cuarto? Que terrible Jeje El El objetivo de una carrera masiva Que hicieron en el Espirons Live Era efectivamente Terminarse el mundo cual Parece que Conocido por ser difícil ¿Qué dice que el mundo 4 es imposible? Imposto en la vida No, 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 no Jeje ¿Qué cosa? ¿Te dice que el mundo 4 es imposible? Sí Parece difícil Yo me mandé el medio softlock en delante Jeje Ah, me caí ¿Dónde estás? Au Au Me arrolló un carro Ah No Salta high Buena Mundo 4 Yo volví a la URN Jeje Uy, sale el bichito ¿Eso es el Pitfall original del Atari? Ah Creo que yo tengo el Pitfall en Atari ¿Tienes un Atari? Oye, me cae una piedra Un guard ¿Cómo se hace para capturar de Atari? No tengo idea Ni siquiera lo he intentado Pero ¿Cómo se conecta la tele con el RF, no? No me acuerdo Si lo tengo guardado Hace un tiempo No lo juego Desde que era chico Y en esos tiempos mi papá me instalaba la sola Entonces desde ahí no lo veo Ni lo intento jugar ahora Ya no Salta culiao Salta culiao Salta culiao Salta culiao Salta los carros Eso Salta Y eso Ya te vas a hacer la etapa, ¿no? No sé Pasan los carritos Sí Vamos Sí, ahí está el final Justo después de los carritos Ya Etapa Un escupimiento de pixelado Ese es el Ese es el Ese es el bicho De la Atari O mi cuando En el Pitfall De Atari Estaba ese enemigo Hay unas cositas que sacan Ah, que kawaii Super kawaii Oh, y hay unas plataformas Como esas de mi mamá Que desaparecen Las extrañé tanto Era justo lo que necesito Esto es lo que le falta, Tim Tim Sí ¿Te imaginas? Tim Tim Me mató un monstruo Encontré la y No encontré esa Peque Que quiste tú En el mar Encontraste la Peque Tu Fonsuide Yo Tuve que hacer Reset En la Segunda Mundo Mundo Recent Alfredo Guantú Escorté Me quitó La energía Maduro Con una Pequitita Hay un Muño Por allá Y Se hace El weón Nomás Ah, sí Es como un gladiador No sé Tenía cara como de egipcio Pero se supone que estos son los mayas Así que no, de verdad El atacar con el A cambió mi juego Sí Tú dirán dos piedras Todo es más fácil de matar Yo no la chuntaba nada Con el Con el Con las piedras Viste la luz Fonsuide Sí Ahora le doy a los piedras En un juego Pájaro Culeado ¿Qué pasó? ¿No lo matas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Descubrí algo Te podía arrastrar por el suelo como en la serpiente ¿Cómo se hace? Yo traté Me salió una vez de suerte Pero no Cate Abajo en el B Abajo B Tienes que decirle Acá Ya Pucho Hubiera sido bien útil en la serpiente Ah bueno Ya captaron que los anillos Vuelven a salir cuando te mueres ¿Cierto? No Pero me habías fijado No Entonces estaba pensando Que si uno está cerca En los 50 Mejor matarse una vez Para Preocupar la vida Para que vuelva Para ganar un continuo Ah Entonces ganas 3 vidas En lugar de Una Exacto Que espillo el frego That timing que tengo Que diablo Conchero Suerte Suerte Ah si Por la escena Pero parece que hay Que puede agacharse Para avanzar Si no no hay futuro ¡Suelta! Esos monos que están En la muralla Ya se pueden matar Si Se mueren como de 3 piedras O 4 piedras Ya ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tiro para abajo? Me voy a tirar para abajo De nuestro camino No ya Acá fue donde me quedé atrapado De antes Y tengo miedo a avanzar ¿Ya llegaste? Si Tengo miedo 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 ¿Lograste? ¿Qué cosa? Si No se puede Vale Voy a poner Roner arreglo El micrófono Que yo no tenía uno Si Si Ya Aprende algo mágico Encontra Ah Pensé que me iba a tener El softlock Con trauma Estoy traumado No quiero eso Vamos a decir Que no No me acuerdo Donde Fue el softlock No quiero No No quiero llegar A esta parte De nuevo Y Y Hacer lo mismo Subiendo por una cuerda Está super larga Me mataron Ya subiendo Parece un pajarito Me ¡Pam! Para acá Ya Ya Llega a la misma parte Ya Tengo que ir por acá Ah Estoy rebotando En unas lenguitas Te acuerdas Esa vez Que visité El templo Y tuve rebotar Noo Es el podestroyd Denle la gracia A él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De nuevo Me quedo encerrado No Tiene que ser el camino ¿En serio? De nuevo, no sé cómo se ve. No, oigan, escuchen, escuchen. Perdí todas las vidas y no tengo continuos ilimitados. ¿Cómo puedes continuar de nuevo? No, no puedo continuar, me pasó todo de nuevo al juego. Sí, pero te advertimos que ahora sí. Bienvenido a Bitfall. Pero ahora va a ir más rápido. Ya, me niego, me niego a que de nuevo me encerré. ¿Cómo salir? Carajo, no... Algo hice, algo hice. Ah, puedo seguir, ya. Oh, qué troll. Puedo seguir, tenía que pillar una palanca. Sí, la palanca, yo no, yo no capte. ¿Qué hacía la palanca? No, me están trolleando. Mucho, 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 mucho. Con los vagones que hay que saltar. Ahí está, vamos. No, no vamos a poder terminar el juego sin los continuos ilimitados. Es que a Ronald lo que pasaba era que, como les decía, cuando veas un anillo, piensas en tratar de matarte porque los anillos vuelven a salir. Entonces así es más fácil juntar las 50 que se necesita para obtener el continuo. ¿Cuál es el mundo claro? ¿El de los egipcios? Parece que son egipcios, sí. Sí. Oye, otro jefe, no jodas. Tiene una pinta de jefe, pero no me quiero acercar. ¿Por dónde, bro? Get ready. No, no, no te vale. Pero qué mierda. Ah, estas lenguas tienen que ser plataformas. Ahí está. Sí, la lenguita está sin rebolar. ¡Oh! El tipo del fondo parece con una hacha. Sí, esa se puede matar con tres piedritas, creo. Ahora ya no ocupo las piedras. Todavía muro. Unas ratones. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué pasa? Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, es más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, también se acaba con el timing de tres segundos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Pum! ¡Ah! Pero, pero, pero... ¡Ugh! Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¡Pero no te caigás! ¡Qué joder! Un, dos, tres. ¿No piensas tú? ¿Cómo que no con solida? Tiene día propia con solida. ¡Ah! Me caí a una cosa negra. Y perdí. Pero no estoy un cuarto porque tengo la... Tengo pi y tengo cuatro continuos. Tres, ahora. Ahora son tres. Ahora son dos. Y de seguro que, si me dice, eh, claro, el hueón tiene que estar todo en medio, ¿cierto? Ay, señor. Es fundamental. Oh. Me mate. ¿Quieres continuar? Eh, bueno. Puede ser. Bueno. Déjame pensar. No tengo muchas ganas. Get ready. Pero, Jago. ¡Métete ahí! ¿Cómo te voy a pasar eso, Jago? Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Oh. Un, dos, tres, cuatro. Pero no, no me peguen, yo no les quiero más que porpear 1, 2, 3 3 No, estoy en el 2 de nuevo Suerte 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 Nada ¿Cómo rompo esta puerta? Esta puerta, pregando normal el tipo O hay un switch o algo Y justo en la vida Acá termina Y que soy imbécil, me caí ¿Te equipó la idea de hacer este juego? Rebeas de un todo El juego es bueno Nosotros somos los malos Ah, yo encontré la caja ¿Y tienes la p? Cuando salga el continuo detrás en realidad ya no me contestaron yo fui yo fui oye nirvana entraste al bonus que es con pitfall de atari no no es con pitfall de atari si pucha son gráficos de atari que entra un bonus que es pitfall pero con gráficos de atari no estoy encerrado en un lado pero 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 1,2 esa no tenia nada esa no tenia energia eso para arriba voy a investigar que hace el reloj? te tiene un amigo a ver tiene el tiempo oh no mori que como abro estas puertas? si no 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 ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quietito! ¡Alta! ¡Ah! ¡Parece que hay que hay! ¿Te encontré un ají? Sí, el ají creo que te va a saltar muy alto Ahí están los dos tigres, vi ¡No! ¡Qué idiota! ¿Ahí están los dos tigres? No, pero los vi Trata de tener bombitas o algo porque con puras piedras no se puede A menos que muevas muy bien No me quiero comer el chile Sí Sí Ahí están los tigres, los vi ¿Podrían las piedras para abajo? ¿Diagonal? No, es que se tienen que activar, señor No, no, no ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible matar a todos! ¡Ah! ¡Has llegado a los dos lobos! ¡Pero uno! ¡Pero gliste a uno! ¡Deje a uno arriba para siempre! ¿En serio? No, después baja y te empieza a pegar también Y sube el otro y después... Y así Y así ¡Maravilla! O sea, se van turnando y después llega un momento que bajan los dos Todo el tiempo A mí se me activaron los dos al tigre El tigre en naranjo ¿Cuál de los dos hay que pegarle? Hay que pegarle a los dos ¿A los dos? Seguro, seguro Sí Mira, yo les pegó el tiempo a los dos Pero... y tiré piedras, tiré piedras, tiré piedras, tiré piedras Y me mataron Jajajaja Hay un reloj ahí Tengo... Ahora no puedo ir Una pala dentro del cocodrilo Y veo un tigre en naranjo Me voy a tirar a morir ¡Aaah! ¡Flotando! Si llegué parado El moro se pone a hacer como yoga así Todal sin cobrar este fight Jajajajaja El moro se pone Ah, se cae Ya ¡Estoy bien! ¡Que verdad! Vamos a matar esos tigres Jajajajaja Yo creo que te van a matar Yo también creo que te van a matar No me cabe ninguna duda Voy a tener siquiera el primero poco Jajajajaja No me cabe ninguna duda que te van a matar Un, dos, tres, salta Un, dos, tres, salta Un, dos, tres, salta Alguien vaya a hacer eso ya Estos esqueletos son bien abordables Como es posible que... Que vayamos recién en la cuarta etapa y sea tan difícil Jajajajaja Que es el final Tres tigres Jajajajaja Jajajajajaja Que es sin... sin... ¿Tres tigres? Jajajajaja No, estoy... Especulando Pensando que... Que voy a hacer así Nooo... Que se me acaben las piedritas Nooo... Había un anillo ahí Macana huele aquí Jajajaja Pero te meto No... Más tigres no Mátalo con sodio Mátalo con sodio Mátalo Ya, ahora tengo toda energía Voy a llegar con piedra ¿Con cuál la se tiene la piedra de azúcar? ¿Con el R? Con el R Ah, tapa En piedra de azúcar Dale, Juan Toma, conchitumare Toma, conchitumare Toma, conchitumare Toma, conchitumare Toma, conchitumare Toma, conchitumare Toma ¿Qué pasó? ¿Lo mataste? Estoy disparándole ¿Cómo veo? No bajen al mismo tiempo No tengo tiempo de esquivarme Mátalo Mátalo Parece que me maté a uno No, no lo matí Se subió arriba de algo Le tiré 5 piedras azules ¿En serio? Le tiré 5 piedras azules 3 puntos Y empecé a tirar piedras Normal No se murió No se murió No se murió ¿Qué pasa? ¿Quién habrá pensado en tanto tener hierro? Bueno, pues fíjese Ahí bajó uno Ya Ya Esquíbe ya Que puedo, vamos, que puedo Estoy cerca Puedo sentirlo Y de repente se te tiran Sí, pero encontré Se te la lanzan Los tengo en un patrón Ya Maté a uno Ya, dejo acá tigre Vamos, José Ven para acá Te tengo, te tengo ¡Mátalos dos! Buena, buena, buena Ah, vieron Password Cierre Es como una pasija Ahí cómo pasa Y les pegas Y les pegas a... No te recuperan toda la energía No, no te recuperan No, no te recuperan No Y... Nada, si tienes suerte Los dos tigres Van a empezar a correr juntos Cuando bajen No te puedes saltar los dos Al mismo tiempo ¿Y con qué los atacabas? Con piedritas Cuando se me acababa Ni a buscar Yo estaría Pero esqueleto... Oh... ¿A dónde fuiste? A buscar piedra Abajo de la plataforma Siempre responen Eh... Las peras Hay unos saquitos Ah, sí Mmmmm ¿Qué plataforma? Donde suben los... Los tigres Abajo donde suben los tigres Se ve ahí un saquito Cuando se atacaban Después vuelven ¿Vues la idea de esto? ¿Juego? Juego, explícame lo que hay que hacer Por favor No, es que... Hay un hoyo Como que salto hacia un lado Al otro Uh-huh Ah, no Había que seguir Ya Escondido Me lo estoy matando Solo lento Le tiro una mierda Cada vez que... Que viene hacia mí Y salto Salto al tiro Conche tu madre Retiro No te caigas No te caigas No seas idiota No seas idiota No seas idiota Otra vez Otra vez Otra vez Que salta la musma Es bacana esta canción Super bacana Pero Harry, por favor Me faltan 10 moneditas ¿Qué son las monedas? Cuando juntas 50 ganas un continuo Son re buenas Tantas Hay que tener paciencia Paciencia, vaselina En el contestante se volvió la hormiga Ganó una vida Gracias juego Amable Empático Pero pégale el idiota Y para qué es Ah es un saco de piedras Pero Tintín Yo gasté fuego Pero se entiende Es igual Ah ya Ah No hay tan cerca Un continuo 20 piedritas Hay un dios de fuego Abajo Tan cerca o tan lejos Ah no Son unos pendros 52 minutos Vamos que se pueda ¿Cuántos serán? No, me mató Un indio Malditas ratas que respawnean Es todo respawnean Es terrible Pero es peor si son ratas Hola Araña Ah ya tengo que abrir la puerta ¿Cuál es esto, mijo? ¿Cuál es esto, mijo? Ah, fue la previa A ver Vamos a estar pegados En los tiros Como tres horas Yo creo Quizá ni siquiera hay que matar Cuando uno mata a uno ¿Explota o se sube solamente? Explota Explota Explota, explota el corazón Explota, explota el corazón Explota, explota, explota Explota, explota el corazón No es cierto Liber, liber, liberal No es cierto Ah, explotó la bastija de abrir Hace no el camino ¿Cómo no va a hacer este el camino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Undertaker? ¿El Undertaker? ¿El Undertaker? Te va a hacer la tumba Aunque cuellas Dos, cuatro, seis, nueve, dos Ah, 45 Vamos Vamos por ese continue Por favor Puta labia Un continue Por el amor de Dios No quiero piedrir Quiero dinero Ah, ah Llego el dios del fuego Llego el dios del fuego ¿Pero cómo? Pajarraco Ah, maldita ¿Qué es eso? ¿Por qué está sonando así? Claro Me fui a otra dimensión Hay un Wester combination del repito Si Si ¿Era acá en esa mano? El super loco Págalo bien Porque si no voy a perder Caleta Voy a ganar estas cosas ¿Qué sale? Por ejemplo ¿Sale una vida? No sé Yo llegué a la plata Pero saqué hasta Ya No soy de bueno con las cosas del perrito Tengo tanto miedo La bonos tigres weón Es comprensible tu temor Ni yo más Pero pasé ¿Qué? ¿La quinta? Me pasé el bono ¿Y qué dieron? Me mandaron a pelear con tres tigres No, mentira ¿Qué te dieron? No, nada O sea, como harta plata Se robaron Y se robaron todo mi O O O Tuve los cincuenta No, tuviste los cincuenta Si, ahí te vuelve a ser Conchito madre Ya Tengo matarlo ¿Cuál es el camino? No importa No importa Todavía me quedan ochenta y dos piedras Te voy a tirar todas las piedras Te voy a tirar todas las piedras Lo malo es que Los tigres mueren Y exploran Sí Quizás es una Solo una alucinación Del amigo Harry Imagina que hay tigres Pero en realidad no existen Está todo en su No, tengo amigo Qué froidiano tú Está todo en su mente Eso No, Harry No quiero equivocarme No quiero operarme Ya me tomaría este camino Ya, voy a bajar Estoy seguro que por aquí vines o no? Pero Harry ¡Ay! ¡Ah, no! Yo te toco, voy a matar. Estoy gastando todo. ¡Shh! ¡Oooh! Tengo miedo es a eso. Tengo miedo cuando bajan los Y. No, no hay problema, pero... ¿Cómo son? Hace más daño. ¿Eh? Que el... Que las piedritas. Se'... Hay... Hay que irme dentro del luglio que le murió. Hacer el amor, Para ser bien al amor que venía un gazo Ah, un gazo de entre nueve piedras oigas Por tanto que lo hagas con quien quieras tú Ah, déjame ver, estoy durando Ah Vamos Javi No Upsé weón, ah, voy a esperar Para arriba, no hay para arriba Para acá, tampoco es para allá Para ningún lado, no se puede progresar Bien, bien, nos la pegaron ahí Vamos que se puede Jajaja 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 Los mataron los tigres Seguro me estaba muerto, güey Me faltaban como los hit Ya, yo voy con los tigres a una otra vez Tengo 97 piedras Ya vamos con los tigres Tengo 89 piedras Jajaja Ahí está, abrí, abrí No, a mí me ha técnicado, güey ¿Qué? Me pasó a... Uy, la... No, no, no La técnica he visto El pion del... Dios te la llama Oye, la... Oye, la etapa Después... Oh, me mata la serpiente Nooo, me mató y perdí el contenido Nooo, todo... Que la etapa que viene es aún más terrible La etapa es larguísima No, no, está difícil, pero es larguísima La etapa es larguísima Bueno, pero todavía ni siquiera sé que es larguísima No me la pasé, morí ¡Yahuu! ¡Yahuu! ¡Yupi! ¡Soy un tren! ¡Soy un tren! ¡Soy un tren! ¡Soy un tren! Si lo pensé que era una persona ¡No! ¡Vamos a... Tirándole todo lo que... Todo lo que tengo es tigre ¡Salta! 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 ¡Lo que no te peguen! ¡Jajaja! ¡Parece que de verdad me rajé con los tigres! ¡Huegón! Si alguien te saca de un texto Esa frase súper rara ¿Por qué los tigres no son iguales que los esqueletos? No... No entendiendo Soy muy lentito No escuché mal ¡Ay! ¡Mató a uno! ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea uno! Un tigre, sí Estoy cerca de lo que... Creo que ya pillamos la técnica Lo que pasa es que yo estaba tratando de dispararla Siempre estaba agachado Entonces cuando haces eso Harry como que puede saltar Claro Pero si... Disparas de pie Ahí Harry Puede hacer algo Yo les decía que existen los tigres de al medio Si Vamos Harry Tu puedes, tu puedes ¡Eso! ¡Un todón! ¡Un todón! ¡Un todón! Los tigres Se... ...dibugado Jejeje Después aparece el papá ¿Quiere ese papá? Vamos jorre No, 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 después eres el papá del indio Ah O un indio más En realidad un indio que conoce la magia ¿Dónde estoy? Ya, yo me acuerdo Eso explotaba Me voy Ah, no, no El piro empezó a chupar las aves Si Eso no me pasaba nunca Y la caleta Si, le abrió todo el psico Las cocodriles Ah No Los tigres No, no olvido de la flama Ya lo maté El... El... El veneno Me atacó ¿Qué pasa? Que me tocan y me mueran Con... No, no, yo... Pútala, wea Ah Me mataste He quedado, me desapareció Estamos contigo No, no me lo pasé, me morí La vez pasada me morí No me lo había pasado ¿Cómo pude terminar este juego cuando era Shifu? Y ahora no El misterio no Yo creo que tu crees que te lo terminaste A mi puede ser De que lo jugué Lo jugué una vez Game over Nooooo Ah, de vuelta al principio Están terribles Lo malo de los tigres de nuevo Si Bueno, supongo que el primer tigre vaya a ser Pantone Pero ahora puedes ir agarrando más cosas también Yo me arrepiento de no haberme venido a agarrar más monedas y cosas así Si, yo creo que los bonos ahí son los poquitos No sé dónde está el bono ¿Dónde está el bono, Elfeo? ¿Dónde? Aquí envía un bono ¿Dónde, dónde? En esta etapa, en la que estamos ¿Cuál? En esta etapa En esta etapa, si Tienes que entrar por la cuartita ¿Dónde está el bicho ese que... ¿Lo viste? Ya En esta etapa Y... Y no vi en el bono Ah, y ahí como que subes Y creo que a la derecha está el portal Ah... No vi Ah, no No caché que había algo Sí Esto es lo más difícil de este juego Como que no sabes por dónde ir de repente Está entretenido el juego, sí Me gustó Agh, muérense Odio este juego Pero Harry, vuelve a... No, no No, no No me chup la sangre No, veneno Ah, pensé que el veneno te mata a partir ¿Cómo me llevas a mí? ¿Quién está maestriando? Encontré una vida Pucha una esmerita Ah, una piedra de la muerte Tómalo la piedra La casa de alguien está mareando Con un esmeril ¿Qué cosa? Escuche un esmeril ¿Qué es eso? Un galletero ¿Qué? ¿Qué es un galletero? O una sierra Ya, una sierra No sé No sé Está escuchando eso No sé quién ¿Quién estaba metiendo con eso? No Ah, me la pasé por fin La etapa va eterna La etapa va eterna ¿Cuál? ¿Cinco? Sí Tengo Tengo Cinco piedras azules El esmeril Tengo dos piedras normales Tres boomerang Voy a doblar el ágil ¿Cómo matar esto? Un fuego Tengo dos piedras Tengo dos piedras Ya Ya Me voy a ganar el medio ahora Me va ganando el medio Muere mono muere Vuelve los monos Llegaron los monos Llegaron los monos Llegaron los monos ¡Jabalí! ¡Se me persigue! ¡Ah! ¡No! ¡Jabalí de la muerte! Todo es de la muerte en este juego Bueno, la muerte... Muere ¡Qué difícil esta weá! ¡Ya matan! ¡Mátan! No había una vida, yo la quería Ni quería la vida... ¡Ah! ¡Jabalí! Se ha ganado una vida No sé para dónde avanzar... ¡Abajo hay una vida! Yo sé que eso me va a matar Ni siquiera lo he visto... ¿De dónde es abajo? ¿En qué gana? ¿En la 3? De la etapa... ¡Hasta llegar a los tigres! ¿La del carrito? Sí ¡Ah! ¡Después de la vive! ¡La tuviera allá abajo! Hay una vida y dos pedazos... ¿Vieron una parte en que hay una palanca invisible? Que Pitfall la activa... Pero aún no se escucha... No se ve... Yo no la vi... Me morí... No me gustó nada... ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, 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 nada! ¡Oh, qué maricona! Yo me acuerdo que en la primera escena hay un Hadling Ustedes son los mismos Ustedes son los mismos, pero ahora hay más Ya, ¿es difícil saltarlos simplemente? No, pues yo soy medio hueón Entonces, brega O sea, si me dices que sale más de uno, igual complicado Oh, la tapa que sí es súper corta No te mueras Harry, por favor No, los mosquitos No Con tanta variedad de armas, yo estoy Toda la mente apretando En todo caso, no son muy útiles En general O sea, quizás los jabalíes son más útiles Que los jabalíes, pero menos contra los mosquitos Al final lo más útiles son las piedritas Si De repente ocupo las piedras Las piedras Te ahogaste Te ahogaste Te mojaste Muere, muere Ya Hay un cocodrilo en el agua Tendré que saltar en él Igual que en el pitfall Ah, ya Con eso me confirmas que voy a saltar en él Por acá Me mataran Por supuesto que sólo cuando tiene el agua cerrado Claro Hay un cocodrilo gigante ¡Oh! ¡Ah! ¡Jajaja! Un cocodrilo gigante ¡Fue casi! ¡Ah! Hay un cocodrilo gigante Voy a verlo ¡Ja, ja, ja! Ya me da miedo Ahora la escena del carrito De hacer softlock El fonsai de lock No Nunca fue Porque yo no tenía Ah, la palanca La palanca No la perdé Vamos a agarrarlo Salta Sigue salta ¡Muera! 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 ¡Mate uno! ¡Muera! ¡Otra vez tendremos pausa para relajarme! ¡Muera! 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 ¡No me maté ¡Muera! réussi al agua ¡Otra vez tendremosuda! ¡Echo Harry! ¡Puntodon! ¡No juego más esta vez! ¡Oh! ¡Junche su madre! Si te vas a ver, relajate, ¿no? ¡Ahhh! ¡Copa! ¡Ahhh! ¡Dentro! He perdido 5 vidas seguidas en esta tapa ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Tantas vidas? ¿Por qué tienes tantas vidas? Porque te puedes matar cayéndote al agua Y eso te mal, tira uno bien... No, no te digo ¿Por qué tienes tantas vidas? Porque he pillado varios y no me he muerto En la etapa del... Después de la de los Tigres Ahí agarré como 3 vidas ¡Ahhh! ¡Rasa! No, una vez que tú ya la activas Ya activaste la secuencia Lo que pasa es que tienes que acercarte Donde tienes que avanzar para que se abra la puerta Porque no... Tú vas a bajar y vas a ver todo igual Pero... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No se va a quedar abajo... Así funciona... No, no... 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 Sí, era último el de la izquierda Vamos, Harry ¿Por qué me colgué de esto? ¿Por qué? Porque tenía... Sí, sí hijo Es toda la razón, por fin te diste cuenta Ándate, hasta que soy tarado, ¿por qué no dejé apretado para abajo? Cinco continués, jajajaja ¿Qué? ¿Cómo tienen cinco continuos? ¿Cómo mierda voy a comer ese boomerang? Que ahora estoy jugando a letido, estoy jugando a agarrar todo lo que sé, todo lo que exista Que no quiero empezar de nuevo Prefiero perder todas las cosas Una vez que tengas suerte ya me va No hay que abusar Bueno, ahí salió un... un indio de... de nada Tiene que tirar algo con las calzatas Pa, busco poder ir ¡Mueno! 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 No me persigan, mon... ¡Muena vida! ¡No! ¡Muena vida, jajaja! ¡Muena vida, jajaja! ¿Esa como... como barro? ¿Caigo me mata? Sí, el barro te mata La arena Ese que es negro Sí Sí, te mata Te mata el tiro ¿Para dónde tengo casa? ¿Para dónde tengo casa? ¿Muere tú? Voy a ir. ¡Oh! ¡Guhu! ¡Guhu! ¡Ya! ¡Ya! ¿Te mató? ¿O sea, te mata el tiro? No. A la... Si te fijas... Esa parte es como en U. Entonces lo que tienes que hacer es irte lo más a la derecha, Julio, que apenas llega y cuando se acerque la rueda, saltar por encima y correr. Tengo los pies sobre el lado. ¡Ah! ¡Ah! Tengo los pies sobre el lado. ¡Harrrrrri! ¡Harrrrrrrri! Tengo los pies sobre el frío. Fija... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Tengo los pies sobre el lado. ¡Ah! 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 Voy a perder mi control. Está obvio. Entonces yo tengo que ir para acá. Ya salí. Ya salí. ¡Ah! ¡Ah! Un hijo que no quiero que me maten, mo. ¡Ah! Todo lo demás, pero que no me maten. Me da lo mismo lo otro que... Que me quiten energía, no sé. ¡Ah! ¡Ah! Pero que no me maten, mo. ¡Ah! Me la pasé. Menos mal. ¡Para cosita, querido! Parece que llegué a la última tapa. Bueno. Parece, parece, parece. Parece. No sé, su madre estoy viendo. Recuerde, no puedo ir para abajo. No, veneno no. Me voy a crear la vida. Eso... O sea que la vida... Una pelota azul. Vamos. No, me interesa hacerlo de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. ¡Eh! ¡Molesto! Al principio intentaba matarlo y después fumé. ¡Aaah! Corrino. Métete a esa puerta. Claramente uno puede entrar a esa puerta. Ya. No te metas a la... ¡Ah! Me hundo, me hundo, me hundo, me hundo, me hundo, me hundo. Ya no me hundo. No veo nada con la luz encendida. No veo nada con la luz encendida. Hay que pagarla. Ay, ¿cómo fue esto? No veo nada con la luz encendida. Es que está muy cerca el motor. No veo ni una huea. Mmm. Voy arrastrándome como una rata. ¡Aaah! ...que soy salado.com. Plus... ...yo. Yo. Vamos Todo tiene fans malas acá No Alfredo, ¿te acuerdas de la De la plataforma? Si Ahora hay una parte donde Si caes te matan Si, si te caes te mueres al tiro Buena Buena Creo que son 3 segundos igual más o menos 1, 2, 3, 4 No Después de la selva Viene otra Después viene Una tapa Como un carrito Bueno, la textura que viene después hay un carrito Que ojalá Al primer instante Por tu Por sanidad mental Porque te lo paso Ah, está todo Esta me 4 4 Hay un hueón Se muere de lado Tiene una lanza Se mata ¿No se muerta? Parece que no ¿Cuándo le tengo que pasar? ¿Cuándo le tengo que pasar? ¿Cuándo le tengo que pasar? ¿Qué? Hay un indio Que anda con un escudo Y tiene una lanza Se muere de lado a lado ¿Y cuándo le tengo que cruzar? ¿Cuándo le tengo que tirar? ¿Qué? Se muere de lado a lado No se muere de lado a lado Después, no sé. Probablemente. Sí, hay algunos que son estáticos, pero que se mueven después de... Después de acá, no. Un, dos, tres. ¡Ah! Esta parte es mi perdición. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ah! La pasé, la pasé. No, de nuevo. Qué terrible. La pasé y morí. O sea, la pasé y después viene una parte igual. Solo que ahora es más difícil. Ah, bueno. Ahí, por fin cae. Otra vida. ¡Vamos! Tengo cuatro. ¡Ah! ¡Conche tu madre! Hay una rueda súper grande. Hay una rueda súper grande. ¡Sáltala! ¿Me alcanzo a saltar? Sí, pero no desde el río. Tienes que saltarlo desde el borde. Hay otra vida. Para allá me hice los juegos. ¡Bien! Ahí está. Laca, lacacombe. No eres forest. ¿Qué es esto? Uy, vuelvo. Un selva de noche. Buena. Maté a los tigres, por primera vez. Maté a los tigres, por primera vez. Mataste los tigres. Maté a los tigres, por primera vez. ¡Mira esto! Un todón. Un todón. Un todón, así. Flash no juego nunca más. ¿Se va a sacar la lengua, amigo? Por acá. ¿Dónde es? No, un jabalí. Por acá. ¿Dónde es? No, un jabalí. No. No, aquí no puedo ir. Alcanza. Tengo una vida. Quiero. Quiero. Otro jabalí. Otro jabalí. ¿Por qué es tan Prince of Persia esto? ¿A todo esto ha hecho? ¿Viste eso? ¿Prince of Persia? No. ¿El primero? Creo que es súper fácil. Otras de estas platas. No, ¿por qué todo me mata al tiro ahora? Todo me hay que matar al tiro. ¿Por qué? No, Harry. Ya te maté con una pura piedra azul. ¿Cómo? No. Esto no vive. Ah, debería haber ido por allá. ¡Ah! ¿Pero qué? Puta. ¡Pero gente! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Pero Harry! ¿Por qué todo me mata al tiro ahora? ¿Por qué? Estaba tan bien cuando me mataban al tiro. Ah, ya. Ah, ya. No importa entonces. Gracias. ¿Qué pasó? Hay una parte donde te mueres al tiro, pero cuando mueres, siempre responde a una vida. Ah, ya. Voy a intentarlo para siempre. Bueno. No. 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 No lo sé, pero con... Con agua. Me viene a matar. Me... Voy a perder todo, ni... Nunca voy a terminar. ¿Qué era eso? Oh, no. Hay un tigre. Ya. Después hay otros tigres. Le aviso. Prepárense. Prepárense. Hay más tigres. A ver. ¿Cuántos son? No, esta vez es uno. Ah, es uno y algo. No, es uno. No, es uno. Pero quizá después... Es más. No, pero ¿por qué se frenó? No te frenes? No se ven justo. Se frenó. No. Se conformó en un humano. Ah, jajaja. Es un... Ay, cocodrilo que se mueve Fonsoide. Ah, ah, ah. No. Es el papá de los tigres. El papá de los velados. Ah, qué maricona la güera. No. Voy a perder todas mis vidas aquí. ¿Qué pasó? Es una vez. Este huevo. Tiene que ser el último que... Tiene que ser el último que... Es un tigre que se transforma en un humano. No, pero es cero. ¡Pero qué! Tiene super poder. Me mató como con un terremoto. Jajaja. 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 Y otra vez No hay que ir dos continuos, uno ahora solamente Si, es terrible, por eso te diré que ojalá lo termine a la primera Hay una vida acá ¿Pero cómo? Hay más vidas Ah, puedo liar acá para siempre Ya Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Qué buena onda, puedo estar acá ahora siempre Buena Sí, efectivamente, muy buena Ah, qué carajo me morí Ah, por fin subí Necesito esa vida, la quiero, quiero que sea mía Cómo puedo hacer para que sea mía Cuidado de esos bichitos, esos odios Cuidado de mi corazón Ya, voy a ir a pelear contra el tigre Super tigre Contra el tigre Contra el tigre Esa es la versión mejorada, el tigre Ah, pero puedo hacer un... ¿Había una lengua? Ya lo voy a tirar Todo lo que tengo Toma, toma Te transformaste, te transformo yo Toma Toma No Toma, ahí tenía un bumenang ¡Ah! Increíble este GF No, no, un terremoto De nuevo Un terremoto De nuevo ¿Se dio terremoto? Toma, te voy a pegar siempre Había una A Sí Me muero Se tenía que ser el jefe final No, el jefe final No juego más Un tof hotfake Poncho, man Poncho, man Un tof Un tof Un tof Que se va Uhhh Arouse! Aaaaa Eso vamos Ocupamos la técnica De lanzarle las pelotas azules Todo el rato Te quiero buscar Por algo te las voy a pegar Te dan nueve pelotas azules Nueve Nueve pelotas azules No puede ser que no se ocupen las pelotas azules Puedo pescar mis anillos también Nada, no me pesco nada tampoco Get ready No, no quiero eso No quiero esa Coda, mi es que de modo y la muerte El ají, el ají de energía Creo que no De nuevo el terremoto Mortal me mató El jefe no se le puede llegar Imposible, ahí señó Para no poder ganar Nunca Quiero que la pase Si, la pase La cuestión de la junta con agua Ya no, ya Voy con toda la vida Voy en el agua con un carro Es muy difícil Watch for red lights Ganar estas monedas al menos Oye, ¿cómo es el asunto de la rueda esto, Afonsoida? Oye ¿Cómo es esto de la rueda? Desde la derecha Viene a la derecha Y la saltas por encima Falle, miserable Ah, me mandó Tiene más poderes ahora Este juego es una injusticia Cada vez tiene más poderes Con Che, tú Qué locas Cáula Mierda Que se metió en un patrón El mono idiota Jajajajajaja No era el último xley Pero hay otro Tapo Jajajaja Voy a morir. No quiero morir. Debe que no me quiera más vida. Pero no voy a imponerar. A ver. ¿Cómo avanzo acá? A ver. Por favor termina luego en tapa de mi. Saca una vida. ¿Saca una vida? Saca una vida. Ahora se prenden dos luces rojas. ¿La pasé? Bien. Sí. 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 No. 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 Otro templo. No. ¿Dónde estoy? Estoy en otro templo. No he hecho monzoide. Entra la etapa de la presión de la pinta y arriba hay un esqueto. ¿Esa es la última? Sí. ¿Es la última? No. No. No me dice que no. No lo es. Llegué a be prepared tal vez. Ah, chuta. Mira. Mira. O sea, un terrio o el cuarto. No sé cómo. Qué será. Da. Uy, me... Yeah, yeah. Pedazo de suerte. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No está! Qué idiota, tenía que volver. Ok. Bebé pues no va a ti abajo. Come on. Ahí, ahí tengo que volver. Caminando. Ya. Ya juego. Buena onda. No Ya no me está gustando este juego Lentamente voy Lentamente Lentamente estoy descubriendo que este juego no está mía No, no, vos estás imitando a mi hermano Pero además está entretenido Estoy jugando Estoy jugando En ese momento Esta случ film Si tuviera password Mejor Pues no celebrate tanto Es que no fuiste pescando cosas Y ahora prácticamente me considero inmortal Un pájaro Pero este juego no es para un niño de 8 años Ni cagando ¿Lo que le faltó a Tim Alfredo? ¿Items? No, no, que tuviera full damage Una, tres 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 Eso, vamos Una puerta No Una rueda, me la persigue Qué juego de mierda es Mare, pájaro Muleo Una pirata ha puesto, me está persiguiendo hay una lengua que bota briguillo monedas monedas me sirven pero por qué me caí perdí un continuo 4 4 4 tienes tanto cuando todo lo existe malo que esta etapa para empezaron a tener donde te matan al día no se puede conversar nada no se puede conversar no se tengo una puerta y no se como abrirla ahora si va a caer abre sesamo open your sesamo y llegué a una parte que hay rebotar y abajo hay brea me caigo y van a matar seguro tengo otro ale tinta de que tiene que haber algo para acá no se como abrirla hay una blanca ¿verdad? no se no madre no se no madre yaya yaya una lengua pff oh no se no manito no 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 Esa es la puta rata Casi me caigo Juego, dame monedas Me faltan dos monedas Eso... Si No se que puede estar... Ahí De hecho... Lo que yo... Bueno al final no lo hice Pero lo hice un rato Cuando peleas con el jefe Siempre puedes volver a agarrarte esta vía Entonces yo iba a agarrar a la vía Y después iba a pelear con el jefe ¡Esto es infinito! ¡Ay no! Juego Perdí Perdí Ahora tengo cuatro continuos Tengo cuatro Buenas A ver, entre En realidad ¿Es esto un continuo en 0? No ¿O no? No lo existe ¿Existe vida a 0? Sí ¿Lo continuo a 0? No No. Ahí Ahí A ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta parte terrible! ¡Odio estos saltos precisiones! ¡El mono es muy tresvaloso! Je! La rana está ahí gustando, weh ¿Qué hay un styling? Estoy concentrado, weh Codón de mierda Pero que me den cosas Cosas, cosas, cosas Pero jabalí del demonio ¿Veis que son odiosos? Ya yo maté Yo pasé con... No, ahora lo vi, lo maté Lo maté al tiro, no, nada No la pensé dos veces Como en la primera etapa Que mentiré No, que agarado que soy, que idiota Que idiota soy, soy un idiota Bien Como que bien Está bien ser un idiota Está bien, pues, hoy No tiene que tratar La realidad es así Es lo que tocó vivir Que idiota que soy ¡Oh, pero como! Conche, tu madre Ah, me persigue Pégale Hasta que muera Matarlo Joder De acá Fue donde morí la otra vez Espero que aparezca eso Y creo que tengo que subirme Estar para las armas Una vida Hay una vida ahí La vi La quiero La necesito Hay una fuerza acá No, no, que idiota Que idiota soy No, no, que idiota No, no, idiota Ahí sí Me voy Grabe Grabe, grabe, grabe ¿Qué es? ¿Si te saves ahí? Sí Como que te maté a los tigres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no Odio Odio La odio La odio La odio La odio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llegué a mi prepar Pero igual No, ¿por qué? No, ¿por qué? La wegraciada Me chupa sangre Pero no ¿Qué pasa? Dame esto Para vivir esta huega Jajajaja ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿Qué? Me puedo ver A merecer esto Me salvé Ah, esta es la parte del otro lado Está brandiendo todo Quiero esa moneda No me voy Ah, me he perdido una piedra Parece que llegué a la tapa de los cocodrilos Supongo que es que Era una jungla ¿Con agüita? Sí ¿Qué es ahí? Bienvenido Bebara los que te ¿Sí? ¿Cuántos me han entendido Que tengo más canciones? 15 15 minutos más ¿Tiene el juego? Muy bien Jajaja 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 Déjame pasar la tapa Jajaja 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 Parece que el world record de estos juegos son 28 Jajaja ¿Qué es eso con 28 minutos? Jajaja 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 Terrible ese tibre Jajaja ¿Está bien? Jajaja 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 Estoy peleando contra Bobbo ¿A Bobbo? Jajaja Es igual Jajaja Tiene este eje final Tiene todo Toda la cara de ser como el último eje final ¿Es dorado? Jajaja Es como una No Como una pie Es como la mole Jajaja Sí No Jajaja Jajaja ¿Has visto su forma definitiva? Se descontruyó Se desintegró con que apareció en otro lado me mato que desgraciado que desgraciado el mundo pero pero Harry toma toma no perdí por lo menos puedo sacar una vida no lo sé ¿o qué las pelotas azules al principio? esas pelotas como que lo como que detienen sus golpes después de eso me concentré que nunca me pegara cuando está en forma de de pantera que igual que un tigre normal este jefe imposible bien vamos subí trabajo ya vamos a ver ah y después tuve la suerte que se quedó atrapado en un ciclo siempre empezó a hacer el terremoto hay un tigre que está más enojado que la cresta una patea pero se tiene más que el café ¿cuántos son? ¿cuántos son ahí? ¿cuántos tigres son en la etapa del templo oscuro? eh uno nomás uno 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 el papá del tigre ¿y cómo? me devuelvo ahora ¿cómo? ¿me devuelvo? ¿cómo? ¿qué hice? no no caí en mi bro trampa no 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 se puede matar ah aquí había una cuerda ¿cómo? ¿cómo? ah yo creo que me te enrique cagaste eso voy a hacer Ya, me voy a abrir el corte. Tengo miedo. ¿Por qué se convierte en algo? ¿Qué troll quieres? Me hizo un terremoto. Me mató. Me hizo cagar el gano. Ustedes dicen que este personaje lo mataron a la primera. Yo no. ¿Cuántas vías tenías cuando lo mataste? Es que siempre podías volver a buscar una vías. ¿Volver? Sí. No, estaban esas plataformas. Tú rompes la pastilla, hay un... Ah, ya sí la vi, la vi, la tengo, la tengo. Eso sí es. Hasta quedó incluso. ¿Pero cómo está...? No sé, después es harto, pero le hace más daño. O al menos es daño gratis. Ya lo tengo atrapado. Ya tengo atrapado al jefe en un patrón, de nuevo. Eventualmente debería morir. ¿Ese es el último? No lo sé. ¿Tiene pinta de último jefe? Es el que no tenía ni etapa. Como que entré y era el jefe. Ah, ya. Debe hacerlo entonces. Lo tengo atrapado en un patrón al compadre. Estoy preocupado. Estoy jugando. Lo maté. Lo maté. Se rompió. Se rompió. Todo está temblando. Voy a morir. Algo va a pasar que me va a matar. Hay una L. ¿Lo terminé? Está corriendo el personaje. ¡Papá! Sí, ahí saca. El final es buenísimo. ¡SALTA! Ya terminé. ¡WUHU! ¡Papá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El final es muy buenísimo. Hay un gran que se convierte en tigre. Le tiraste todas las cositas azules. Sí. Te he visto que al final tuve suerte. Bueno, no sé si está bien. Pero... ¿Tú te decís que él hace un terremoto? Sí. Eh... Me hizo el terremoto. Se siguió todo el rato. Me hizo como diez veces. Entonces le pegaba y salta. Le pegaba y salta. Le pegaba y... ¿Qué? La piedrita. Le pegaba y salta. Le pegaba y salta. Me mató. Me mató. Estamos todos en la misma etapa. Yo hice que mover. ¿De nuevo? Sí. No, es feo. Esto es la primera etapa. Estáis locos. ¿La primera es de la primera? La primera. ¿La primera es la primera? ¿La primera es la primera? ¿La primera es la primera? ¿Qué viene antes de la segunda ya? La otra semana propongan ustedes un juego. La verdad que el juego ya propuso, ¿no? El de los Tiny Toons. Sí, están los Tiny Toons. Pero igual... Voy a ver si busco. Lo que pasa es que el Tiny Toons es muy bueno para Multiplayer. Multiplayer local. Sí. O sea. ¡Ya! ¡Papá! El final es muy bueno. ¡Papá! Es muy bueno. Joder. Vejo uno de los mejores finales de videojuegos que he hecho. PAPá. ¡Papá! PAPá. ¡Papá! 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 PAPá. 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 Hehehe La espera y que llevo en nirvana ah 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 ¿Qué pasa ahora? El control no... Ah, ya me nombré. Se ve. Ah, la gran también. ¿Dónde vivimos yo? ¿Y por eso? Lo bueno es que se va a sacar de esa vida. A lo mejor. Se ve. Como que... Ya mi hijito, ya que llegó hasta aquí solo... Voy a jugar. Toda lo que... Hasta que la pase, ya. No, vamos. 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 Vamos, vamos. ¿Estás listo? Sí. Había una cuestión que sacó la lengua. Oye, cuando él está humano, salta hacia adelante, ¿qué tenéis que hacer ahí? Arrancate nomás. Si. Yo cuando él se transforma en humano, me echaba lo más lejos, o sea, me alejaba lo más que podía de él, y le tiraba piedritas, y después me ponía a arrestar. Pero qué, hijo de puta, no me deja mover. ¿Hay información? No, 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 no. Te da 2, la barra de oro te da 5, y el anillo te da 10, bonitos. Conexiones 50 para un continuo. Conexiones 50 para un continuo. No, 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 no. Un desgraciado. ¿Y no es el mono final? No, el mono final es más difícil. No, ahí, esto es la etapa. No, tú entras, y es pelea contra el jefe. Ahora, lo que no probé, esto sí, es si es que puedes volver a la etapa anterior. A ver, que de repente uno puede volver cuando se pase la etapa al mundo 1, por ejemplo. Quédese a ver. Continua 돼. Paz, doyé. Mué, me mató. Puede volver a aplicar. Buenas tardes son seis malos. Vida para que no se vea la tapa, Y después de este pseudo tigre, ¿cuántas etapas son? Creo que viene otra y después el jefe final. ¡Eso! ¿Cómo? Al final uno siempre termina matando a los jefes así. Como que, ¿se glistea? Ya, por fin. Ya sé, ya no entendí. Llegué con tres vidas y con tres continuas. Ya tengo dos vidas, no sé cuántos continuas, pero tengo cuarenta y tres monedas. No era tan difícil. Templo de picales. Hay unas caras en la muralla. Y salió el buen que tira poderes. Me da miedo. Voy a dejar que sufren un rato. Después voy a decir que hagas que tienen que hacer ahí. A ver que se les ocurra solo. Unas pequeñuelas. Tiene que saltar en alto. Y rebotar. Perfecto. Nata palanca. Tienes que apretar alto. Me acoso el original. En F4. Gatú, ¿de dónde vas a...? El templo en la 3 No, en la 4 Más de nada esta La primera, ahora ya en la puerta Speedrun Oh, Aladdin Hay una parte que igual a Aladdin A ver de aquí El también Tiro de mierda Para uno mío Corre uno mío Un portillo Un chiquillo Un huesillo Uy, me rajé Me tiró a la mierda Una plata verde Y que jugó justo en una plata Jajajaja A mí también me pasó eso Es fácil morir eso ahí Ya morí Me morí No me pasó lo mismo a voladero Y esta etapa es fácil Soy de... No Lo que pasa es que Empiezan a aparecer esas plataformas O lugares donde puedes morir de un golpe O sea, no de un golpe Sino que Te caes y te timores A parte A parte Vuelven esas piedras redondas Que aplastan Ya me mató una Un plato Un plato Un plato Pero... ¿Toré he visto? ¿Esto? Ah, no, es aquí. No, es ahí. Oh, gracias. Concha tu madre, corre concha tu madre, corre corre corre, 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 bien Ah, que p*** la wea Hice un checkpoint, si Me vi una vi de arriba, la vi, la vi Mata ese tigre, matalo Vamos Alfredo A tu juego ocupando la logo por los botones, Alfredo Lo que pasa es que... Fue un problema con este linkpad Y... Por algún motivo los cuatro botones de cada, el X... No funcionaba Así que tuve que mapearlo en lo anónimo Que se, estoy viviéndolo a todos jugar Sufrir en realidad Concha tu madre Que piaste Seis continuo Seis continuo Toda Ya, ese es el jefe final Seis continuo Eh... Yo al final... Tuve suerte De nuevo, varia El... Se quedaba atrapado en un filo Como que se... Como que se rompía Osea, como que se desintegra Y después aparece Encima tuyo Entonces empecé a cortar izquierda Derecha Miraba a la derecha Caía, se desintegraba Lo saltaba Y iba pa' izquierda Y ahí le iba a perder Pero es un hijo de puta ¿Te digaste por el final? Es un hijo de puta El ultimo jefe Guapa 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 Un día que día, eh? Tava Once de octubre Que bonito Y yo no Estoy ingiriendo alcohol ¿Está bien? Tu técnica es más inteligente que la mía, Arkrunner Que yo saltaba y le tiraba una piedra Nunca pensé en pegarle Se deja en diagonal Yo saltaba y le tiraba una piedra Saltaba y le tiraba una piedra Le tiré la mía Al menos te da la opción de spamear Comete la moneda Eso Despierta moneda Yo lo asustaba Yo lo asustaba 98% Debería ser así Yo también estaba asustado en todo caso cuando me di cuenta que yo llegué con 3 vías y las di como en 2 minutos Y después me di cuenta que me quedaban 3 continuos y dije chuta ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Qué loco! El Alfredo tuvo que pararse a veces botió Y el personaje como que empezó a flotar en el aire Se puso en posición de meditación y empezó a flotar Está buenísimo Ahí cayó ¿Me tiro o no me tiro? No, estoy ni ahi Concho de tu madre Nooo, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar Miradme ¿Cómo voy a ir para acá? Estoy de acuerdo Pero si le pegué No, 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 no No, no, no Cablecoaxi Llegué a Wario no sé cuánto Coche de tu madre, hay un mon gigante De como Hulk, o sea como Si me estoy jugando de los 4 Fantástico La mole Ese, güey Tengo siete piedras azules La tiró toda Conzoide Pega con todo Están en la misma tapa Tú y el Arroner Conch Se tiró un combo en el 5 Hijo Can go wrong Can be free Na 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 El final muy bueno Ya Ya Ah Y ya está. Yo creo que había que juntar la palabra Pitfall, para ver el final real. Y ya está temblando. Está temblando. Una L. ¿Y? Eso. ¿Terminé? ¿Lo lograste? Sí, es buenísimo. Sí. Ya que me reí con el papá que se da Pixel. Es muy bueno. Puta, la weá. Ay, sí. Oye, Nirvana, ¿tú lograste el primer intento? El segundo. Una máquina. Sí, ganó. Un trofe de dos. Y en la verdad, tranny. Ah, te ganó por dos minutos. Un trofe de dos minutos. Acero el amor, por lo que vosotros no, no, no.. No, por el momento... No, la realidad es eso. En serio. ¿Y el porqué del cuarentena ya no se llama el mundo? Ahora también es whatsapp. No se llama. En tus redes sociales, si. Me dice tu redes sociales con, sí, y te dé. Tengo un amigo me estoy viendo por... por... Y ahora me esta hablando weas por... por whatsapp. a hacer el amor con otro me gustó el juego, los tigres tenían que ser el mano final Los tigres eran más difíciles que el último mono No veo ni una mierda Los créditos son súper largos del juego Los créditos son muy bien Pero ahora tienen que pensar ustedes en otros juegos también para hacer carreras personalmente los que más me gustan son los plataformeros, cualquiera, no importa lo malo, hacer una carrera de un juego de RPG, 7 horas clavado ¡Ah! ¡Ah! No, no vamos a reiniciar ni cagando. ¿Qué? Ah, ah, ah. Seguí, seguí. Rotman X. Ahí está Rotman X. Voy a aprovechar de agregar Skype también. Es que a mí sí, pero es que Skype realmente ocupaba más recursos que el PS. Por ejemplo, Nibana no tiene una conexión a internet muy grande. Generalmente, o se le escucha cortado, o empieza a perder calidad de imagen en su stream, etc. etc. El final, güey. Buenísimo. Papá. Ya me da risa la güey. Ay, esto es muy bueno. Está como para tomar unas fotos. Tiene que ser uno de los mejores finales que esto en videojue- de la cámara. ¡Papá! Es un pixel. Es muy bueno. Voy con los dos tiles Estoy comiéndose Salud, salud, salud Aparte hay un tipo de movilidad Ofrecerle a mi mamá un plan para TV digital Yo estoy seguro que me va a joder la velocidad de su vida Pero seguro, seguro, seguro ¿Sí? ¿Cambiar el plan? Sí Infeliz Cállelo Pero como a nadie le importa el plan de su vida Realmente no reciben quejas Cierto A mí me... Así son las compañías Por ejemplo yo tenía con BTR Hace no mucho Yo tenía un plan Que digamos eran No sé... Cuarenta mil pesos Por una internet con bajada de... No sé... Tinte mega... Y subía de dos mega por ejemplo Por darte cualquier número Y... Y... De repente el lepi me dice que rehice la página Y los planes ya no estaban mi plan Ya no existían Había un plan que era peor que el mío O un plan que era mejor que el mío Y barato Entonces... Hablé con la compañía y claro Me subieron el plan Y ahora pago menos y tengo mejor internet Si Ni siquiera te aviso Así funciona Soñad Un plan Mas... Esatto Un preっと Me desarray Un plan Por favor Un plan 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 mm y d Yo tengo algo similar, que se llama Dashboard Live, no, osea no se, ya volví, yo lo me preocupo, solamente voy a cambiar el título, ¿que costa?, ah que soy imbécil, si, no tengo nada que alegar, no la necesito, parame, eso, a ver, eso, como las rebeldes, las pelotas, lo dice el nivel de etapa, no, 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 no. Te trollearon super feo las panteras, los tiros. ¿Dónde en el eje? Uh entré. Un No veo que es peruana, es una cantante Es español, o sea, mexicana Mexicana Ah, y esto es para cambiar todo sin un navegador Ah, que idioteo, que puta que soy hueón Jajajajaj Nirvana, tu que todos lo sabes, yo puedo conectarme por el IRC, por el Hexchat Tanto a los servidores de Twitch como de Drumslive Yes Si se puede Si Si lo tengo, lo de hecho Si Es para poder ver el chat de Twitch en IRC En vez de... Y generalmente no lo hago porque tengo abierto el Spino Slime Pensaba que no se podía Ya Vamos, Nirvana No, 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 te toca a ti Yo ya hice guía Pero si tu quieres hacer la ultima, power No, 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 no No, 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 no... Dale Ya Nirvana Ya Ya Lo voy a hacer al tiro Lo voy a hacer al tiro Pero con dos instancias del Hexet o...? Ah, pero tengo que reiniciarlo porque estoy en una configuración superweb, no tengo que agrandarlo, calmado. Ah, pero puedo... Ahí le envía el link que tengo en Mega. A ver... ¿Cómo se llama la canción? ¿Te ocupaste el console de YouTube para hacer los tutoriales? No, pero la música que le pusiste de fondo. Ah, no me acuerdo. Música de ascensor. Música de ascensor. Ahí te posteé el... Creo que ese va. No, esto no es. Esto no es, hija, va a ser. Música de ascensor. Esa música... Se relajada. Que generalmente... Música de ascensor. A ver... La banda sonora de Ronnie Steepi tiene una... Tiene la música así... De ese plano. Música de ascensor. Música de ascensor. Música de ascensor. Música de ascensor. No sé. Yo... Puse Googleёт.... Estour esa página... Y... Es... Lo bajé. Depende de la... De tu computador. 64, entonces. Es 32. No sé... ¿Estáis viendo el zoete? Mira, aquí tengo el servidor de hidrolarga y ahí están los pelotas, ¿cierto? Ahí están el SWIFT, el RAISER, ahí están todos, ¿cierto? Y nosotros queremos conectar la wea de Twitch, ¿cierto? Entonces tú vas a ir a... Ah, pero primero tuve que buscar esta wea, calmado. Deja dejar esto listo. Primero tenéis que entrar a... TwitchApps.com www.com.com La O. M. Slash. E. M. I. TwitchApps.com.com le voy a conectar con Twitch, que le va a dar su seña encriptada, que es O-A-U-T-H la copia ahí, y en el XChat va arriba donde está el menú del lado izquierdo, superior y se ven aquí dice XChat, le ponen Network List le voy a agregar una nueva web, le ponen Twitch ya le tengo una, ahora le voy a borrar ahí está, le voy a poner Twitch ya, volví y después le ponen Vibrar el server, tienes que poner IC ya, está reviéndolo editar editar, le pusieron en editar está en editar arriba en el primer cuadrado, dice server, está en la pestaña server y le dice, en nuevo conexión slash 6667, ¿cierto? para eso tienen que hacerle click, cambiarlo y escribir irc.twitch.tv y apretar enter, para que se aplique cambio ¿ya? si, si eehh por que a mi no funciona esto? y eehh y eehh y eehh porque hay que pinchar en nada, soy idiota y aquí voy a poner nirvana ya ya abajo dice conectar al server, no tenes que dejarlo todo por defecto es que no te conectes solamente ese servidor es obvio podría activar la casilla que dice que te conecte a esta red automáticamente es a gusto personal eehh el bypass del proxy no eehh ocupar SSL no, tampoco porque no vaya a ser ninguna transferencia aceptar SSL invalios certificaciones no y usar información global se refiere que van a usar los mismos que van a usar el mismo nickname que tienen en Spirit Online en el robo en los servidores abajo le dice el método de logueo lo dejan por default y abajo le dice password pega la la seña en Twitter que sacaron de switchapps.com ahí la ve switchapps.com slash tmi t de tomate m t de tomate m de manzana y de t latina ahí le ponemos que exacto conectar con Twitch y después te va a aparecer una casilla donde dice o a un H2 y sale algo eso eso lo copias y eso es tu con la seña encriptada copia y pega en en la pestaña estamos editando en el chat close y ahí debería entrar en tu canal no porque no sé podría ser el mismo tiene que ser minúscula o minúscula de lo mismo voy ahí van vanadas ahí estoy hay se quedan abiertos los dos cerros que buena buena onda si te leo perfecto hay un pequeño problema porque este por el IRC de acá genera unas cookies pero es porque esperes que te conectes pero en el fondo lo que hace es que la persona que entra a ver tu canal a través del web de un navegador y en el IRC o sea en el chat va a salir como un segundo o dos segundos más tarde ¿me chai? pero un detalle mínimo es que esto eres capo y termina mi tutorial nada vamos a operar la música la sesión ahí bueno la sesión hace el amor le dije acá ¿por qué no se mantiene? editar editar server y reserve ahí viene el server y voy a apretar enter ah eso tiene que ver ahí está ¿dónde a que ponía el password? eh abajo donde dice el password que le dice en que campo si quizás no tiene me dijiste twitch apps y después a dónde? twitchapps.com slash m i slash m i t m de manzana y latina mi ya hice oh eh para que se abra por defecto no 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 ¿están viendo mi canal? no espera ¿dónde tenía que colocar la la clave? ¿la qué? la de switch apps y eso la web la web en la pestaña de editar está editando que sale que sale nixer nixer password o server password ah no en la web vengan en las dos pero en realidad debería ser en la primera pero vengan en las dos pero vengan en las dos están lo mismo ya raro espera tú querís que se dan los dos por defecto al mismo tiempo al mismo tiempo ya mira entonces en el de twitch le pones editar y y le activas connect to this network automáticamente después le pones close después le pones close y después le pones el otro el de speedruns live y también le pones lo mismo que se conecta automáticamente como crees tú que se carguen los dos canales al mismo tiempo el de speedruns live y punto si yo ocupo el irc2 en el fondo de los dos servidores que hay que está menos cruzado está menos cruzado si si y en autos joint panel puede agregar los canales yo los tengo así Mirvana, metete mi canal, porfa, y saldame Ya, voy Ahí estoy Ahí está Ahí me salió ah entonces quiere decir que digas el la B en el chat pincha en en la en editor de Speedruns Live y ahí han dicho a George Sane que debe estar escrito gato al grano demora harto en avisarme cuando entra gente pero es la primera vez pero es mucho más cómodo esto porque me voy a rar así no vengo a hacer pop out del chat claro eso si no voy a poder ver los emoticones me sé todo de memoria no te escucho nada así que estoy hablando ahora sí bajito hola 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 ahí sí como pongo la contraseña del chat de spinroslice para que le cambie el nick ahora tú tienes dos servidores estás conectado por el chat de switch donde poste tu contraseña la OAUTH que es la que te exige estar encriptada y en la otra en la otra tienes que poner la otra contraseña en el de speedrunslide le pones editar y en el de speedrunslide le pones editar y en el de speedrunslide le pones editar y en el de speedrunslide la contraseña que tienes el de speedrunslide en el de speedrunslide les pones editar vuelvete y en el de speedrunslide le pones editar vorthof a pie si hay El templo de la... donde sale esa piedra. La que te persigue? Una azul que te mata altera. Ah. Ese templo, etapa más larga después, todas más cortas. La etapa que encontré peludo fue la de... La de... La de los cocodrilos en el agua. Yo también morí muchas veces. Pero de idiota, si. Porque yo pensé que... Que los cocodrilos... Como que si iban a entrar al agua... O que te iban a botar, si te demoraban mucho tiempo en saltar. Y no. No hacer nada. Yo pensé que si es que... Claro que como abrí... Tienes la boca... Eh... Yo pensé que debe de tener un fin esto. Así que tengo que... Estar apenas así. Y morí muchas veces así. Donde no, voy a morir. Voy a morir y al final no. ¿Quieres jugar una carrera de Mega Man X 100%? No... No, 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 no... No, no... ¿Quieres jugar una carrera de Mega Man X 100%? No, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo el record en esta wea No estoy ni ahí en la wea No me interesa Me gustan los juegos nomás Son chidos Esos son los juegos que yo encuentro que son entretenidos como para Para verlo Para verlo Es como a mi me pasa con el Donkey Veto Que entretenido el juego para verlo Jajaja Si no, pero es que monte El Mario World, el Mario El Super Mario Bros. 1 El Mario Bros. 3, el Mega Man, el Torx X Generalmente Uno se lo aprende por el objetivo de aprenderse el juego Nomás por entretenerse Por que se yo Saber alguna otra cosa en el juego Entretenido, pero Es muy difícil plantearse como meta Obtener un World Record porque son muy Muy populares Es como Jugar por Metroid también Osea Yo no tengo idea A mi me pasa lo mismo Estoy como hace 5 meses con la barra Escondida Jajaja ¿Cuál barra? Hay una barra que aparece arriba Que es como la barra de herramienta Y... Claro, también la mía desapareció Tampoco sé como la saqué Yo la acabo de borrar Desde ahí Desde ahí no la ocupo más Jajaja Entonces lo que hago para conectarme Es que hago Clic derecho En... En donde están los apodos O los nicknames Donde está el chat Y ahí está el network list Y ahí... Aparecen de nuevo las cosas Ajá Ajá A ver como se recupera eso Voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Mi memoria no está mal Debería ser cortado Debería ser cortado Como ven Mirá Ah, buena Buena, buena, buena Ahí está Excelente User list Jajaja Ahora estoy poniendo el idioto User list button Mod button Mod button OP OP Van kick Send file ¿Pueden ver aquí por acá? Demo El xdcc se llama eso, no? El tráfico de... De pornografía más grande Tía Nirvana De pedofilia, no? Nirvana Ah Ese es el xdcc, no? Algo así se llama El xdcc El protocolo para enviar archivos por IRC Ah Que es como B2P Pero... Super... Rápido Como... Porque me he enviado una buena encriptada Una buena encriptada ¿Qué pasará si le envío un archivo a alguien Por... Pero está viéndome desde el cal de Twitch? Está por... Por Twitch Debería de... Dejarte Bueno no sé Pues... Como el campeón Como el campeón Era el feo mira ahí Estas con los cocodribus Buena... Buena muerte Esa era la que te dije Como los campeones A mí me paso mismo Tú dije Va acá vida Morí ¡Ahhh! ¡Qué canalla! ¡Otro huelo! ¡Dajá a pasar y a mí no! Le contaste al... Al... Al Alfredo del Rey de Rodríguez Negro ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? Ya sabé cuando... El Irvano estaba haciendo stream Ya... De que yo vi más... De que yo vi más creo que era Estaba jugando y dice ya... ¡Chao cabrón! ¡Me voy! ¡Corta el stream! ¡Ah! ¡El Rey! ¡Si voy! ¡El Rey del Nego! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedes cambiar el font incluso? El... 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 El tipo de letra Yo tengo un skin del Nexer bueno, pues se lo puedo enviar ninguno de mate, exacto no, 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 solamente a respecto solamente por ancho rollo es el que soy porque no me sale y a todos los gringos les sale y a mí no 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 la 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 todavía Mira, ahora está haciendo ronsted, avanza una carrera En esta etapa creo Te recomiendo solamente jugar con dos carriles, yo jugaba con el carril arriba y el medio Nunca me deteba el tercero, aunque así solamente tienes que apretar B o abajo B Ya Y le te setabas a que el cuatrimoneda Yo por esa wea me salí Pero el mono final encontré como muy malo No se como no tenía trasfondo, llego y aprecio Es como ya otra vez unos tigres, no importa Se transforman hermano Me gustó, el final es muy bueno El final es notable ¿Tú Alfredo sabes el final? ¿Nos escuchaste hablar de él o no? Si, en todo caso ya lo había visto El papá pixel es notable ¿Esta qué es para esta cancha? Alta idiota, eso 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 Es difícil Alta idiota, eso 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 ¿Qué? Alta idiota, eso Alta idiota, eso Alta idiota, eso Alta idiota, eso ¿Ves? Alta idiota, eso Alta idiota, eso ¿Qué? ¿Qué se supone que 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 es cubanger? ¿Un escarabajo? No, no, pero ¿Pero con el escarabajo? 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 ¿Por qué me devolvieron? Se me olvidó por completo que podías dejar apretado la piedra. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, que somos idiotas! ¡Somos unos estúpidos! ¿Se acuerdan de las dos panteras? Si usted pesca el ají, antes, puede esquipearlas. Hace un salto a la plataforma donde se ganaba una de las dos panteras. Y pasa la tapa. No peleas contra la pantera. Si se puede hacer eso con el último, ¿sí? O sea, no con el último, sino con la pantera transformista. La pantera transformista. Ay, que me dé la espada de esta wea. Pero, ¿qué diablos? Vamos. 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 La reforma educacional. Vamos.